Ayer fuego, hoy humo. Esta mañana sí amaneció el horizonte de las islas entrerrianas en plena costa del parque a las colectividades. La quema del humedal sigue siendo una constante y las repercusiones, entre otras, son molestias al respirar. Se siente, se siente. Y se nota luego el... En las islas cambia un poco el panorama de lo verde. Fíjese usted, mira. La noche directamente era fuego. Qué lástima. Es una lástima que se repite siempre la misma historia, como quien dice. ¿La salud lo afecta puntualmente cuando tiene que respirar? Porque llega todavía. Sí, sí, sí. Uno busca estos lugares que son aire puro, se transforma en otra cosa. No, no, no. No poder traer a los chicos a esta hora, pasear un poco. ¿De la bronca que pasen estas cosas? Por supuesto, da bronca. Esta mañana algunos hacían ejercicio y otros desayunaban frente al río. El olor persistía y la bronca de ver cómo se quema este gigante pulmón verde invade a quienes caminan por la zona. Que anoche con la oscuridad el fuego se veía perfectamente. ¿Qué piensas de lo que pasa en las islas? No. Lo que pasa en el país. No pasa nada. Y no, no. Están destruyendo la isla y además arruinando todo el ecosistema. Me parece que eso tendría que ver con la ley de humedales. No sé. Estamos medio acostumbrados los rosarinos a ver humo del otro lado, fuego. Sí, sí. Ahora creo que está más al norte el fuego también. Así que siguen igual prendiendo fuego, ¿no? Sí. El viento giró al sector noroeste y el humo se sintió en algunas zonas más que en otras. De todos modos, mientras siga la quema, continuarán perdiéndose miles de hectáreas claves para el ecosistema.